Hola YouTube, soy Andy Está muy temprano, son las 6 y 7 de la mañana, o sea, acabo de salir el sol Que ni siquiera hay sol, man ¿De qué tengo pinta, mano? ¿De qué tengo pinta? Pantalón chorreo de pintura, esto yo lo hice así ¿Tienes pinta como de... De trabajador que pinta las paredes? Porque hoy vamos a trabajar con pintura Con aerosol, con... Hoy vamos a hacer grafiteros por un día Nos vamos a encontrar con alguien que sí sabe de eso, que sí le mete a eso, que es un teso Es un vándalo Eso para mí, eso es arte Vamos a hacer grafiteros por un día y espero que les guste, muchachos ¿Listo? Vamos Bueno, mani, ya estamos en el punto de encuentro Buscando al pintor Además de que el graffiti es ilegal, lo vamos a hacer en una zona aún más ilegal, mani Muy difícil Muy peligrosa, mano Y la pared es inclinada, es difícil de hacer todo O sea, sí, la pared es así, mani Yo no sé cómo nos vamos a sostener con eso Ay, mira el Gat, mira el Gat ¡Gat, damn! ¿Dónde está? El parcero Gat, el pintor Traba todos los suplementos y todo Estamos en la estación del metro Ya les voy a mostrar la zona donde Gat quiere pintar el graffiti La verdad está muy loco El marco está más loco que nosotros Mano, vean dónde Gat quiere pintar de buena ¡No! Está más loco que nosotros, mani Ah, imagínate pintar ahí, mani Y tú nos llevas a corriente y morimos Y ese río es peligroso Y sucio Y... Yo creo que por allá atrás tiran muertos Y... Mano, un alato de encima Y son de las propias, mani Mano, me siento muy vándalo, weón Para llegar al río hay que cruzar esta avenida Esta es la avenida principal de Medellín Pocos lo han intentado y pocos han salido vivos Mano, eso Es imposible, por algo está un puente, bro Ay, Gat, ¿en qué nos metiste, Gat? ¡Gat, damn! Aquí puede, aquí puede No lo pasamos Falta otra, faltaba otra Bien, bien, bien ahí Bueno, sin mentir Llevamos 10 minutos aquí esperando que Haya un hueco para pasar, mano Y es imposible Yo no sé a dónde salen tantos carros ¡Ahí, güey! ¡Pasamos, mani! Esta es la experiencia de hacer un grafiti La verdad, porque No solo hace el grafiti Si nos buscan en la locación Chimba Y Gat nos está hallando una locación Demasiado loca, bro Bueno, manos Creo que ya llegamos un poquito a la locación ¡Vean esto, mani! ¡Qué! Este río es peligroso, muchachos Mucha gente se atiraba así también En inflables Este río tiene historias turbias, bro Seguimos Sí, vamos Estamos caminando, muchachos, por el borde del río Hay que sacar una canción con eso, bro Caminando por el borde del río No, vámonos, vámonos Allí hay una choza de habitantes de calle Ay, man Vamos a pasar por ahí Vamos a ver si son amigables Lo dudo mucho, pero vamos a pasar por ahí Yo creo que son amigables Sí, sí, ojalá, sí, mano Pero no podemos correr a ningún lado ¿Tú me aportes? ¿En qué puerta, bro? Está muy loco, güey Él quiere hacer el graffiti justo aquí Aquí ya es el spot Mano, ¿qué es eso, bro? Esto está así, mani Esto está literal así No, eso está re resbaloso, mani Y huele a mierda Huele a... huele a... huele mucho a culo de... Bueno, mani, hemos caminado por ahí Dos kilómetros, literal También hay mucha gente peligrosa Aquí estamos vulnerables a todo Tenemos los celulares, tenemos todo Alguien está durmiendo, güey Alguien está durmiendo ahí No, tiene la casita bien arreglada, mano So, I'm in Ya llegamos al spot Mano, estás muy alto, bro Gat dice que ya llegamos al spot Está muy loco, la verdad Está muy difícil Este video es lo más ilegal No repliquen esa vuelta en casa El metro, mano Bueno, bueno, bueno Bueno, manitos Vamos a empezar La parte más difícil de esta travesía Es bajar acá Pero yo estoy pensando La difícil va a hacer subir Ok, ok Está muy difícil Se siente muy feo el olor Vamos a meterle El Gat me hizo aquí Una versión del loguito Que tenemos en YouTube Así como en manera urbana de graffiti Y pichenlo, marido Está muy duro Vean ese panda, bro No, ahí se gastó Ya me dio tarro Bueno, muchachos Mientras el hitboy está rayando Hay cosas asquerosas Les quiero comentar una cosita Que sé que les va a gustar mucho Algo que puedes hacer Hasta en tu propio PC, mani Pocket Broker Esta vuelta es de trading Sencillo Para las personas Que no saben trading Como yo Es solo adivinar Si esta rayita de acá Sube o baja Aquí va a instruirse Estudiar Para saber si de verdad Esta cosita va a subir O va a bajar O va a subir O va a bajar Y en vez de ponernos a inventar Y adivinar Esta plataforma Te da una cuenta demo En la que tienes dinero Falso Por así decirlo Esta La demo Este es el dinero Manos Que les digo Que no es real Les voy a mostrar Cómo es esta vuelta Con mi dinero real Primero que todo Vamos a poner aquí En el importe 100 dolarucos Que me da de ganancia 192 dólares Ay, mano Vamos a adivinar Si esta rayita Va a ir más alto O más abajo Va más alto Listo Ahí se volvieron a poner Los 100 dólares Ahora sí necesito Que suba Sube, sube, sube Sube, sube Ahí está arriba Ahí está arriba Ahí está muy arriba Sí, quédate ahí Por favor Quédate ahí arriba No bajes No bajes Quédate ahí arriba Arriba Excelente, miren Aquí ya me gané 192 dólares Muchachos ¿Qué? La verdad, man Y esto para mí fue suerte Porque yo no sé nada de esto Yo solo adiviné Pero el que sepa Y el que estudie la vuelta Y sepa cuándo esa vuelta Va a subir O va a bajar Mano Se llena de lucas Se tapa Se tapa en dinero Yo me voy a quedar invirtiendo Un rato por aquí Y viendo cómo es la vuelta Y si tú también quieres ser parte de esto, mano Por aquí le dejo mi código Que te va a dar 60% En tu primera recarga Y nada, manín Sigamos con el video El metro Mano, ya Mira, el metro gay, bro Es un metro gay Es un metro gay Parpadeamos, manín Y ya el gas está terminando, bro Vean eso Esto va a estar muy melo, mano Primera vez que un grafitero Va a hacer algo de nosotros, mano De YouTube Ok La mojarrita Mano, mano, mano Mano, mano, mano Jala Ay, God Bloqueas como una popa Uy, mano Ahora sí nos van a sacar Un abrazo Parece semen, bro Es tu primera pintada, bro No la puedes cagar Ahí está Soy un constructor ¿Cuál constructor? Pintor Soy un pintor de pintuco Mano, el hit, wey, la cagó Bro, mira lo que hizo ese marica No Mano, regotó a la base Todo lo blanco El hombre a la dañó, bro Ok, ok Eso es trabajo en equipo Ok Ok, ok Ay, tengo miedo Ay, mano, la cagué Pero Andi le mete Andi le mete Grafitero de toda la vida Mano, ¿cómo te fue grafiteando? Mano, una chingada Lo que más me gustó fue el dolor, wey Sí, mano, uno como que está ahí en otro viaje, bro Eso hit, wey Ya lo hizo, bro Lo hizo tan rápido, mano Y yo me demoré mucho Mano, ¿cómo te fue grafiteando? Mano, fue un viaje Y me sentí como Ay, no, no, no Re, wey, wey Ok Bueno, Mani Ya Gat hizo las sombras Ay, está quedando chingada Todavía no se los quiero mostrar del todo Se los quiero mostrar del todo Ya cuando pasemos por ahí por el metro Vamos a montar al metro Y vamos a verlo desde lejos Ya terminadito Pero está quedando chingada, Mani Estoy muy orgulloso de Gat Uy, mira que chingada Lo veo y va Listo, aquí tenemos a Gat Que ya está delineando Creo que esto ya es como lo último ¿Cierto, Mani? Te podría decir Este panda Que se les quede en la mente, muchachos Porque va a ser un icono muy mundial Va a ser algo muy grande Aprecien mucho este panda Todavía no, todavía no Mano, con este panda Vamos a sacar un montón de cosas Camisas, gorritas chingadas Con este panda Pues con el que está de loco en el canal Y con este también, también Está muy chingada Márquense muy bien este panda en la cabeza Mano, cuidado La cauda en la tetilla No, no Uy, re melo, güey Ok, 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 ok Ok Mano, qué sé Ah Entonces ahí ya le estamos haciendo El contorno Va a ser de rojo Va a quedar una chingada, Mano Desde el metro Desde este mismo metro Se va a ver una locura Hola Adiós Muchachos, este ya es el último detalle Y terminamos Listo La policía, Mano Mentira Muchachos Terminamos Un aplauso para acá Claro que sí Terminamos Y quedó brutal Brutal, brutal De loco Ya vamos a hacer la batalla De grafitis Entre el Gizbo y yo Ya nos vamos Nos lo vamos a ver desde el metro Ay, man Yo pisé popo Fue toda la mañana Literal Haciendo ese grafiti, Mano Y está chima, Manos Porque el grafiti que hicimos Está al lado de este otro grafiti Que dice Ilegal Esto es esas barras Mano, se acuerdan de la calle Imposible de pasar La avenida Esta Mano, el Gizbo Lleva media hora Ahí, weón El Gat y yo Ya pasamos Y Gizbo Nada, man Gizbo Chimbas No son cualquier grafiti Entonces vamos a buscar un huequito Porque normas de calle Que son que no se pueden tapar grafitis Pues ya he hecho, ¿cierto? Y menos aquí en un lugar tan chimba Píllenlo, es este Y son una chimba de grafitis, Mano Es hora de la batalla de grafitis Con el Gizbo Que sea una buena batalla Por ahora voy ganando, Mano Y vean el RIC O sea, no quedó como RIC Pero o sea, saben que es RIC Y lo van a ver aquí toda esta avenida Todos estos carros que pasan La avenida principal Y el que hicimos en el río Abajo de acá Lo vamos a ver desde el metro Desde este metro Ya ahorita nos vamos para allá ¿Listo, Manito? La verdad, pensé que íbamos a estar peor, Mano Cierto que sí Este es el resultado final Comenten ¿Qué grafitis les pareció más chimbas? ¿Y el de Gizbo O el mío, Manitos? La verdad, los dos me gustaron Están muy duros, Mano Bueno, Manitos Ya estamos aquí en el metro Y estoy emocionado por ver ese grafiti, Manito Me toca decirle a todas las personas Que reaccionen a nuestro grafiti, ¿cierto? En el arte que hicimos Ajá Estoy muy emocionado Ya llegó el metro, ya llegó el metro, Manito Mano, pero eso no se para así, huevón Oye, Mano, entonces ¿cómo va a parar? ¿Va a seguir de ahí? Mano, eso para solo Mano, 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 Mano Mano, no te va a parar ¿Qué está parando? Si no hubiera levantado la mano, Mano Y no hubiera parado Mano, eso paraba solo Mi gente, hola Qué pena interrumpirlos Mis amigos y yo Acabamos de hacer una obra de arte Aquí en el río Por si la quieren ver Nos dan su humilde opinión Todo es un panda Por si la quieren ver Está aquí en la pared Yo les aviso cuando, ¿listo? Sí, todavía no, todavía Ahí Ahí está, ahí, el panda, el panda blanco Qué lindo, qué chima Está chima, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Gracias, muchas gracias Del 1 al 10 Del 1 al 10, ¿cuánto? No, de 1 al 10 10, 10 Gracias Estoy stop No, de 1 al 10